¿Qué pasa con los héroes? Yo siempre los he visto como unos héroes, sé que han sido momentos difíciles, momentos donde todos nos sentimos mal. Pero recuerden que nosotros en el cenario siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos, y de corazón les digo que pase lo que pase vamos a estar con ustedes. Yo sé que pueden y vamos a levantarnos. ¡Vamos, guerreros! Que tienen muchas ganas con todo, las buenas y las malas. Ánimo, ahí sí se puede. Lo que no queda duda es que nosotros estamos aquí en las buenas, en las malas y en las peores, y esta afición siempre va a estar con ustedes, pero siempre se les va a decir que den el máximo. Así que hay que darle con todo. Arriba, dale guerreros. ¡Gracias!